Antes había señalado a la Secretaría de Economía que el cierre se podrá hacer a la una de la mañana. Es un tema que está planteado solo para la noche del 15 de septiembre, siempre y cuando obviamente los establecimientos respeten también todo lo que son los criterios que están establecidos en el decreto del 30% de aforo, es decir, esa parte no se podrá rebasar y sí se estará permitiendo una ampliación de horario exclusivamente en esa parte. ¿Las autoridades municipales podrían determinar que no sea así? Sí, ellos en términos de su facultad podrían determinarlo.